¡Hola! Hoy vamos a estudiar Hay Libertad de la Ibi, en la tonalidad de la mayor. Vamos a ver la primera voz. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar he hecho mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Vamos con la tercera voz. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar he hecho mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Ahora toca la quinta voz. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar he hecho mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar he hecho mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Te dejo los arreglos del piano para que vos lo puedas practicar. Aveo cómo presto, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Fui para su vida nueva y al fondo del mar. Rompió la tlasse y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Gracias por ver el video Gracias por ver el video